Están reviviendo, reviviendo, reviviendo No lo veo Empresa Esa es la izquierda Agua Agua 70 Tengalo, tengalo Buena, buena, buena Están disparando de arriba El mismo, el mismo Están bien tocados ya 70, 70, blancos los dos Ya, ya los tengo para reparar eh Tengo uno we Buena, buena, buena Lo van a explotar Lo van a explotar Buena we Tenemos posición Arriba, 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 cuidado Ay cabrón Tomado una we Nice Tomado otro we Vámonos, vámonos, vámonos Sobre, sobre, sobre Tomado uno a ver a ver another der Bert 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 Bert